Vale, y vamos a hablar ahora ya del consumo de proteína que creo que aquí hay que hablar bastantes más cosas y lo primero es que se suelen recomendar cantidades cercanas a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal normalmente en deportistas pero se suele recomendar algo menos en el caso de personas sedentarias y durante una lesión puede que tu estilo de vida se parezca más a un estilo de vida sedentario entonces, ¿qué consumo de proteína tendríamos que mantener durante una lesión? Durante una lesión siempre hay que incrementar un deportista cuando saque de la cuestión el entrenamiento siempre tiende a reducir el consumo de proteínas pero realmente creo que aunque ahí se habla mucho de proteína se habla poco realmente del rol, perdón, de la proteína en el cuerpo y es que un 2, un 3, un 4, un 5% de las proteínas que consumimos son utilizadas para la síntesis proteica muscular todo lo demás regulan citoquinas, mioquinas de las células musculares hormonas y 50.000 historias fisiológicas que son fundamentales para la recuperación de la lesión entonces, una lesión va a solicitar sí o sí un mayor aporte proteico sí o sí aparte, si la lesión requiere inmovilización la zona afectada señalo siempre en mi brazo porque como estoy lesionado pues me centro en mí en este sentido la zona afectada va a perder adaptaciones entonces, estas adaptaciones pasan por ejemplo por una mayor necesidad proteica pero la capacidad para utilizar proteínas se disminuye entonces, aquí gana más importancia lo de la distribución de las comidas lo del teaming proteico que se conoce e incluso lo de la utilización de suplementos para incrementar, digamos, la respuesta anabólica porque se crea un evento que se conoce como resistencia anabólica en esta zona entonces, ciertos suplementos que no suelo recomendar nunca como los BCAAs o el HMB aquí sí que pueden cobrar bastante sentido incluso la creatina que no se habla mucho en este contexto pero la creatina me parece un suplemento fundamental y casi imprescindible en lesionados que la gente cuando se lesiona saca la creatina es un error lesión, creatina vale, ahora vamos a pasar a hablar un poco más profundamente sobre esto de los suplementos que recomiendas como un apartado específico pero lo que creo que hay que recalcar aquí también es el tema de que haces una similitud en realidad con la lesión y el entrenamiento porque hablas del tema de la síntesis proteica y hablabas al principio del podcast también de que una lesión al final es como un proceso similar al entrenamiento pero magnificado es decir, por ejemplo en la rotura muscular es como mucho daño muscular por así decirlo entonces tu cuerpo va a necesitar un aporte de proteínas para poder volver a sintetizar las fibras que se han roto y de esta forma aumentar o facilitar de mejor forma la recuperación entonces no podemos dejar de lado el consumo de proteínas totalmente es simplemente por aclarar eso y ya nos has comentado un poco la importancia de la cantidad de proteínas durante una lesión pero la calidad de las proteínas sigue siendo igual de importante es más importante que cuando no estamos lesionados y qué fuentes de proteínas serían las más recomendables en este caso es más importante porque por eso decía que dejaba un poco fuera de juego a gente vegetariana porque tú cuando llevas una más o menos tienes movilidad y te mueves y andas y demás tienes digamos como un dinamismo orgánico entonces se crea un pool de aminoácidos sobre todo el hígado es una gran reserva de aminoácidos y más o menos se van complementando aminoácidos pero tú cuando estás en un estado sedentario el aporte momentáneo de proteínas completas y necesarias para digamos ese daño o esa lesión se vuelve muchísimo más más determinante y muchísimo más importante entonces incluir proteínas de calidad proteínas de origen animal en cada comida es fundamental o en forma de suplementos pero bueno al final son derivados de proteínas completas es muchísimo más determinante sin duda vale y las fuentes de proteínas que serían recomendables igual que hemos hablado antes de los alimentos huevos pescados y carnes lo de siempre vaya lo de siempre y si eres vegetariano pues mezcla de cereales con legumbres y aminoácidos en forma de suplemento vale hablaba antes también del tema de la distribución de las proteínas a lo largo del día y bueno vamos a incrementar un poco la pregunta y es cómo distribuirías tanto la grasa como los hidratos y las proteínas a lo largo del día en el caso de estar lesionado hay una palabra una palabra clave en una lesión que es la resistencia anabólica no la resistencia a la insulina lo cual también se puede crear sobre todo si incrementamos el tejido adiposo que es lo que comentabas tú antes que hay mucha gente que se deja entonces pasa de un 12% de grasa a un 15% y esto favorece muchísimo pues que la tolerancia de los carbohidratos disminuya pero por el mismo hecho de estar inmovilizado el músculo pierde muchísimas adaptaciones entonces se crea una resistencia anabólica es decir las células musculares están más dormidas entonces su capacidad para recoger aminoácidos del entorno por explicarlo de una forma sencilla se disminuye muchísimo entonces espabilar un poco estas células pongamos con una bofetada sabes que es lo que dan los aminoácidos es altamente importante y dar un estímulo cada 3-4 horas lo típico de toda la vida sabes comer cada 3 horas porciones pequeñas de proteínas en este contexto es altamente beneficioso para la lesión y grasas no más de 15 gramos por comida también por lo mismo por la resistencia anabólica vale y en cuanto al bueno los carbohidratos se suelen por una parte tengo dos preguntas por una parte los carbohidratos que lo normal suele ser intentar concentrarlos antes y después del entrenamiento en este caso si no estamos entrenando donde tendríamos que meterlos y la otra pregunta es en relación a la cantidad de proteínas por toma que has dicho que cada 2-3 horas pero que cantidad yo aquí optaría sobre todo para no complicarse mucho en una distribución totalmente equitativa es decir 200 de carbohidratos 200 entre 6 necesito 2,5 de proteína por kilo pues haces referente a tu kilo magro a tu peso magro haces el cálculo y lo distribuyes en 6 comidas o en 5 pero preferiblemente en 6 y con la proteína sedado no dime con la proteína harías lo mismo sí con todos los macronutrientes con todos vale y sigue con lo que estabas diciendo de si estás sedado claro excepto que este es un estado de sedación por una lesión grave y pues te pases tumbado durmiendo 16 horas al día entonces no te obligues a hacer 6 comidas que es también una duda que me tienen preguntado y no no a ver si estás 6 horas despierto haz 2 comidas así ya intenta dar un aporte proteico un poco más elevado vale entonces digamos que en este caso lo que hace que sea importante el timing que normalmente no lo es tanto es que estamos quitando de la ecuación el entrenamiento y normalmente aunque el entrenamiento lo que hace es estimular la degradación proteica durante ese momento en el post-entreno lo normal es que se estimule la síntesis proteica y al estar perdiendo esa mayor síntesis proteica pues viene bien incrementarla haciendo más comida mediante un aporte más continuo ¿no? Sí aparte más abierto una ventana a un estudio que ahora mismo no recuerdo los autores y es un estudio que hablaba un poco de cómo funciona la rotación proteica en lesiones no sé si sería de Stuart Phillips y de hecho después cuando subamos el vídeo pondré este estudio porque me parece súper interesante normalmente tendemos a pensar que como estamos inmovilizados como la lesión crea una degradación que la degradación proteica que es lo que más nos lleva a la pérdida de masa muscular y realmente no es esto lo que más nos lleva a la pérdida de adaptaciones es la pérdida de síntesis proteica por eso vuelvo a recalcar la importancia del equilibrio entre entre ácidos grasos y lo del timing de las proteínas esto es muy importante para no perder dicha resistencia y sobre todo lo más fundamental es no abandonarse y tanto incrementar el tejido adiposo o sea incrementar la cantidad de grasa y moverse lo máximo posible para no perder adaptaciones esto es fundamental fundamental porque la degradación en lesiones no es tan importante entrenando muchísimo pero en lesiones no hay una diferencia muy muy grande vale que el objetivo va a ser mantener la síntesis lo más alta posible y una pregunta relacionada con esto del timing si yo por ejemplo soy una persona que normalmente hago ayuno intermitente que por ejemplo hago mi primera comida del día a las 3 de la tarde y la última a las 8 de la noche o a las 9 ¿es recomendable que siga haciendo ayuno intermitente durante una lesión? si la lesión es muscular no si la lesión es intestinal o sí es que depende de la lesión hablar de lesión te estás refiriendo más o menos en realidad a decir que si tengo diarrea igual si viene bien que no coma claro o cualquier tipo de lesión del sistema inmune por ejemplo si es que lesión puede abarcar incluso una gripe ¿sabes? pero por ejemplo si tienes cualquier tipo de enfermedad del sistema digestivo si te operan la pendicitis puede ser considerado como una lesión y ahí sí ayunaría en cambio si es una lesión propiamente de deportistas de músculo esquelético intentaría no hacerlo claro una lesión de golpe de rotura de un músculo eso es diferente ¿no? vamos a separar un poquito los conceptos claro a segregar un poco porque hay gente que podrá decir es que yo tengo no sé una infección y una infección no sé pues si me infectó un tatuaje no puedo entrenar pues lo considero lesión ahí sí que podría desayunar porque el ayuno favorece el reciclaje celular y favorece la recuperación ahí sí escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena chau 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 ¡Gracias!